Shannik en fórmula con Shannik Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo, muchísimas gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes, y ahí me acompaña esta muñeca que ya va a ser piloto particular de aviones, y aparte está haciendo charrería, mi querida Michelle Díaz. Hola, buenos días, buen inicio de semana, la verdad es que ando muy emocionada, y más emocionada de compartir contigo Shannik, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues muy bien, quiero decirles rápidamente que, no me lo vas a creer, pero Alejandro Fernández, el potrillo divino, tiene una nueva novia de la edad de sus hijas, se llama Ana Paula Valle, ella es modelo, ella tiene veintitrés años, está hermosa, a ver, sí, está súper bonita. Baja la pantalla para que veamos a donde yo salgo, para que veamos a Ana Paula, mira, ahí está Ana Paula Valle, se parece hasta a él, o a su hija, y atrás, si te fijas, se ve el guiate del potrillo. Ay, sí. Y bueno, se dice que ella tiene un nuevo amor, Ana Paula Valle, de veintitrés años, quien es la protagonista del video del nuevo tema del potrillo, quien no perdió el tiempo y comenzó a cortejar a la bella chica. Y este, con Carla la viaga, se supone que tenía ocho años, yo creo que Carla ya se acostumbra a todo. Sí. Igual y termina con la modelo y vuelve con Carla. Y vuelve con ella, claro. Carla ya sabe lo fiestero, lo coqueto, ¿de qué le importa? Ella es la que va, la oficial, ¿sí o no? Claro. Yo también digo que igual este es un capricho, ¿no? De a ver si el clavo saca el otro clavo, pero ocho años no son fáciles de olvidar. No. Estás de acuerdo. Entonces, pues, espero que no se confíen. No, pero si no te casas a los ocho años, ya los hombres se empiezan a aburrir. Pues sí, pero ella debió haber presionado. Estás de acuerdo. Lo hizo y lo dejó dos veces y no sirvió la presión. Y no. Porque él no se va a volver a casar. Bueno, pues ya, entonces que se resigne. Ni va a tener más hijos, eso ya es seguro. Entonces. Que se resigne y que esta no se confíe, porque yo digo que tal vez vuelve con ella, ¿no? Bueno. Puede pasar. ¿Tú qué piensas? Pues lo que sea que suene. Oye, y Marlene Favela, muchas felicidades, ya dio a luz a su hija y le puso bella. Sí. Y lo que todo el mundo decía es que ojalá hay que salga bella porque hay gente que le pone blanca. Y sale morena. Y sale morena. O le pones hermosa y sale feita o le pones este, eh, Apolo y sale. O paz y es bien rockera, atrevida y destrampada, ¿no? Lo que sí es que no le pongan a tus hijos soledad. Sí, no. Porque como que le estás destinando a que esté sola. Solo. Si usted se llama soledad y le quiere poner a su hija, póganle sol. Sol. Ajá. Y sol es algo que brilla. Espectacular. Exactamente. ¿No? Oye, eh. Oye, y además el mensaje que puso, ¿no? Ninguna experiencia en este universo se compara con ver tu cara por primera vez, olerte, sentir tu calor en mi pecho, ver y sentir cómo tu mano sujeta a la mía. Qué hermoso, ¿no? Dicen que... ¿Tú quieres tener hijos, mi celita? Ahorita, pues, todavía no, pero no sé, ¿tú qué dices? ¿Algo muy bonito? Platícame. ¿Qué se siente? Uno sé. Hay, hay personas que yo voy a conocer muchas señoras que dicen que los que peor las han tratado en el mundo, traicionado, lastimado, robado, son los propios hijos. Ahí tienes lo de José José. Ah, sí. Que, por ejemplo, Marisol dice que va a pelear por su parte. Claro. Cuando José José en vida cien veces dijo, yo ya le de en vida a ella y a José Joel, ya no les voy a dar nada, me quitaron todo. Y ves lo que dicen, mira, vamos a verla. A la gente, mi amor, bendito sean cada uno de los que está parados y cada uno de los que vino y cada uno de los que estuvo. Date cuenta que todo se arregló en horas. Pues en el nombre de Jesús la va tranquilos porque hicimos lo que pudimos hacer. Gracias a Dios. Ahorita ya en otro tipo de descanso, definitivamente. Imagínate cuántas generaciones abarcó el señor, que ahorita los niños empiezan a descubrir este tipo de canciones. Al rato que ellos hagan memoria, sobre todo los más pequeñitos, que digan, híjole, yo estuve en este homenaje y hoy vivo esa canción. Complacida por este digo, agradecida y complacida y sobre todo por eso porque nunca perdiste la fe. De encontrarlo, ¿verdad? Porque no nos vamos sin mi papá. No nos vamos sin mi papá. Yo no tengo nada que pelear, papacito. Al contrario, las bendigo mucho. No tengo nada que pelear. José me lo dio todo en vida. Lucharemos por lo que nos corresponde en el nombre de Jesús y tendrán que darnos las respuestas que nos deben. Bueno, pues ojalá y lo hagan. Por su parte, Sarita Sosa, según un doctor, requiere de terapia urgente, pero esto es lo que dice esa Sarita Sosa, que sigue diciendo que todo lo que hizo fue por su papá, que se quiere lanzar de canta. O sea, está como... Está loquita. Loquita. Sí, eso es lo que dijo Sarita ¿La ceniza dónde la van a depositar? No hablo nada. Gracias por venir. Gracias, Sarita. Gracias por el apoyo. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. ¿Te gustó? Sí, hermosa. Lo agradezco a todos. Sarita, ¿cómo está la relación con tus hermanos luego de haberse encontrado en el consulado? Eh, ahí vamos, poco a poco. Pero sí hay situaciones. Se han hablado muchas cosas de ti en la prensa milicana. ¿Cómo reaccionas tú a eso? ¿Te duele, te molesta como hija? No, pero yo estoy en paz. Gracias a Dios. Todo está bien. ¿Y cuál es tu mensaje para esas personas que te han criticado muchísimo y de hecho hasta en TV Nota pusieron una portada criticándote bastante? Que Dios los bendiga y la gente que nos conoce saben la verdad. Les deseo a todo el mundo. Sergio Mayo estuvo en tu casa hace poco. ¿Cómo fue esa conversación? ¿A qué acuerdos llegaron? Somos muy amigos todos. Él es amigo de mis hermanos, de mi papá, mi tío Jaime. Entonces, para darnos el pésame. Estábamos hablando un rato, pero todo muy bien. Gracias a Dios. ¿De dónde sacó esa idea, esa información de que él se iba a quedar con las regalías de tu papá? Yo tengo la mejor idea. ¿Y qué va a pasar con eso, con las regalías? Eso es algo que se resuelve después. Eso ahorita no es importante. Yo creo que lo importante es honrar a papá, recordar los momentos bellos y eso ya Dios sabrá que es lo que va a pasar. ¿Cuáles son esos momentos bellos que recuerdas con tu papá? Ayer me estaba acordando cuando íbamos al parque del reloj, que él iba con su papá y muchas memorias de verdad que me regresaron. ¿Uno de los sueños de tu papá o sus últimas palabras, según tú, fue que él quiere que sigas en la música, que sigas su camino? ¿Cómo va ese proceso? ¿Te estás enfocando un poco más en tu carrera musical? Me gustaría, pero es todo a su tiempo. No tengo prisa ahorita. Ahorita de verdad lo que quiero es enfocarme en mi mamá, en la niña y tratar de salir adelante primero. ¿Cómo está tu mamá con toda esta aula de críticas, de situaciones difíciles que han pasado? Claro. ¿Cómo está ella? Es difícil para ella, pues claro, es su esposo, es mi papá, pero es tomarlo día a día. ¿Tú crees que fallaron ustedes en algo en todo este proceso, por lo cual la gente los está criticando? ¿Crees que hubieras hecho algo diferente? No, yo lo que hice fue la voluntad de mi papá y la voluntad de mi mamá. O sea, yo estoy en paz y estoy bien. ¿Alguna razón en particular por la cual no le respondiste a tus hermanos cuando llegaron aquí a Miami y que trataban de comunicarse con ustedes? Pueden decir lo que quieran. O sea, la verdad está ahí. Entonces, pues sí. ¿Piensan en depositar las cenizas de tu padre en algún lugar o piensan en quedarse con ellas en la casa? Eso es lo que estamos tratando de ver. Ahorita, obviamente, queremos un lugar específico, pero estoy dejando que mi mamá decida exactamente dónde. Pero sí. Muchas gracias. De verdad. Bueno, pues ahí está Sarita Sosa. Este, pues a ver, esto de lo de las regalías, esto de lo de las regalías de José José no son regalías. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé con mi canal de YouTube. Sí. Como yo no le sabía manejar, yo se lo di a manejar a una empresa. Ellos se quedaban con el 50% y me llevaban el 50% de las ganancias, de los anuncios que se pusieran en mi página de YouTube. Ajá. Eso me lo manejaban ellos porque yo ni sabía cómo ni sabía nada. Nada. Y duró muchos años. Un día esa empresa dejó de funcionar y ya empecé yo a manejar yo mi propio canal de YouTube. Y a cobrar ya todo para mí. Digo, ¿qué es todo? Yo gano entre 2 mil y 5 mil pesos al mes. Un día gané, un mes gané 17 mil pesos. Me imagino de que a José José le ha de pagar más. Claro. Pero para que te lo manejen las empresas. ¿Y qué es lo que son? No son regalías, son los anunciantes que se quieren anunciar en tu canal de YouTube. Pagan un dinerito a YouTube y YouTube te lo paga a ti. Claro. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, y precisamente Verónica del Castillo dice que se le hace muy raro que no hayan abierto el péretro porque ya sabes que Gustavo Adolfo. Claro. Y varios más, incluyéndome a mí, dijimos que no creíamos que adentro estaban las cenizas. Entonces Verónica del Castillo que se le hace muy raro porque no abrieron el péretro. Yo sí lo hubiera abierto, ¿eh? Claro. A mí no me importa lo que hubiera dicho Sarita Sosa. Ya en México a mí qué me importa. Pero, ¿y si no había nada? ¿Y si las cenizas no eran de una persona sino de un palo quemado? Tampoco, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo pueden comprobarlo? Exacto. ¿Por eso de qué servía abrirlo? Pero esto es lo que dijo Verónica del Castillo. A mí se me hace muy difícil esta situación. Yo digo que hay que respetar la decisión de la viuda porque si mi mamá se queda viuda, ella manda. Pero, pero, eso de mandar la mitad y eso de que estuviera dentro de un péretro está muy raro. Y eso que no se pudiera abrir, ¿qué tal si estaba vacío? Claro. Todo el mundo lo pensó. Pero bueno, lo importante aquí es que el espíritu nunca muere. O sea, el cuerpo ya no está. Entonces, eso no importa. Pero es importante que la gente con amor lo despidiera. Eso es lo que yo veo, ¿no? La fidelidad. Y yo creo que lo importante es que velen a un cuerpo. Eso es lo importante. Porque si tarda ciertas horas en desprenderse un cuerpo, como 12 horas. Entonces, por eso es importante que se le vele a una persona. Pero ya después, que si cenizas, que si la mitad, que si, ya da igual. Pues sí, ya. Por eso, yo, ¿ya para qué lo abres? ¿Qué tal si no había nada? Sí. ¿Qué tal si había un palo quemado? O sea, qué doloroso, ya mejor dejarlo así. Qué triste, ¿no? Muy triste. Pero ella, Verónica del Castillo, dice que ya está todo arreglado el testamento de don Eric del Castillo, que lleva trabajando 80 años. Ese testamento está bueno. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo. Está bueno. Verónica dijo algo sobre el testamento. Bueno, que ellas definitivamente hablan de su herencia, de quién sería primero, y que todo está resuelto desde que se casaron hace 50 años. Obvio, todo es para doña Kate Tota, para doña Kate, mamá. Qué bueno, ¿no? Eso, qué lindo. Sí. Qué linda prueba de amor, la verdad. Y además. Esta es la prueba de amor. Además, también que estén organizados, porque creo que muchos de nosotros no hemos pensado en qué va a pasar cuando fallezcamos, ¿no? No dejamos organizado y entonces nos morimos y nos dan ganas de volvernos a morir porque los hijos ya se pelearon. O sea, yo creo que sí es importante tener una organización y una planificación para cuando lleguen a suceder este tipo de situaciones. Ay, por el amor de Dios. Sí, déjenles dicho dónde lo tienen. Claro. Porque si lo tienen atrás de la pared y como para adivinar, ¿verdad? Sí, no. De los pobres hijos y se lo agarra el señor que venga y tiene la pared. Se lo va a quedar todo el fruto de su dinero. Y bueno, y hablando de que alguien se quede con el fruto de tu dinero, a Yair, ayer lo asaltaron. Este, esto fue horrible. Llegó a la Ciudad de México y no contaba con lo que iba a pasarle. Vamos a ver qué es lo que dice Yair. Él nos cuenta ese momento tan terrible. Acaba de asaltar ahorita pistola en mano, en plena luz del día, saliendo del gimnasio en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Voy llegando a la Ciudad de México porque tenía compromisos todo el fin de semana con la obra, conciertos, así que, pues venía con maletas cargadas, ¿no? Venía con todo, computadora, iPad y ropa, ropa para los conciertos, todo el show. Entonces, los quiero felicitar porque les sale muy bien toda la chamba que hacen, ¿no? O sea, que a toda madre quedarse con lo ajeno. ¿Y no le quitaron el celular? Este, o a lo mejor estaba hablando del celular del sofer, porque se notó que ya él no estaba manejando. Pero la cosa es de que le robaron todas sus maletas, con todos los vestuarios del show, con todo su equipo, o sea, y como dijo, ustedes se hacen bien su chamba. Cada vez estamos peor. Y yo creo que nadie está exento de eso, ¿no? Qué triste salir y no saber qué te va a pasar. Te van a secuestrar, te van a robar, ¿qué te van a hacer? Ay, no, no. Descartado, descartado, descartado. Salimos todos los días de la casa pensando, eso no es para mí. Mis buenas acciones me protegen. Así es. Yo estoy protegida, Dios me protege. Y te sale, no te pones a pensar en asaltos porque te pones en el canal de los asaltantes. Claro. Entonces, hay que pensar al revés. Sí. Pensar en cosas lindas. Positivas. El cielo salió divino, qué clima tan divino de nuestro México. No, y también protegernos. Creo que también es importante no traer el vidrio abajo, estar pendientes, no estar distraídos en la calle. Él venía saliendo del gimnasio con una maleta de mano y cuando iba a meter la maleta en la cajuela, le sacaron la maleta del gimnasio. Y todo. Y le sacaron todas las maletas de su vestuario porque llegó directo al gimnasio. Se pasan, pero hay que estar pendientes y también hay que observar siempre quién está a nuestro alrededor, siempre que salgamos de algún lugar, ¿no? Por mucha prisa que tengamos, pues tomar medidas de seguridad. Ay, sí, qué cosa. Y bueno, y hablando precisamente de tomar medidas de seguridad, Sully, estrella del K-pop, amaneció muerta, tiene 25 años, es una chica de Corea. Ella es una popular cantante y actriz que se lanzó con un grupo, mira qué preciosidad. Está hermosa. Es una muñeca en Corea, en Corea del Sur, donde ella vivía sola, la encontraron muerta y están viendo que si fue suicidio o que si fue un asesinato. El caso es que la chica tenía 25 años apenas y sufría de mucho ciberacoso. Sí. Y tú también sufres de mucho ciberacoso, o ya menos. La verdad. No, la verdad es que a veces sí me espanta porque hay momentos en los que digo, bueno, tengo muchísimos seguidores, pero muchos de ellos... ¿Cuántos millones tienes? 2 millones 270 mil. Ajá. ¿Y qué tanto te amenazan o no? Es a lo que voy, sí. O sea, me ha pasado que voy a la plaza a comer y después me mandan un mensaje, te vi, te iba a matar. O sea, y son cosas que te dan miedo, ¿no? Porque es gente que, pues, en la calle no me hace nada, pero saben en dónde estaba o que me miran en algún lugar. Y uno nunca sabe el coraje o el odio que te tiene la gente. Luego se me ponen, te voy a matar, te voy a... Cosas muy feas y muy hirientes. Sí, Michelle es un dulce por el amor. Igual que se ve que esas niñas tuvieron dulce. Claro. ¿Pero por qué crees? Pues por la envidia, ¿no? A veces la gente no sabe lo que hay detrás de nosotras y nos miran en redes sociales a lo mejor porque también subimos fotos perfectas, fotos que salimos paseando y a la gente dice, ¿por qué no puedo tener eso? Porque hay envidia de esas personas, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, quiero decirles que Paris Jackson es detenida por la policía porque iba a echarla mucho, iba a 144 kilómetros por hora en su coche, la detuvieron y ahí está Paris Jackson, que es muy guapa, tiene unos ojos muy bonitas y ya como que se mejoró porque se había hecho unas cosas rarísimas. Sí, hace un tiempo, sí, ahorita se ve mucho mejor y la que también se ve increíble, ¿quién creen que es? La chiquis Rivera con escotazo, guapísima, a ver a la chiquis Rivera hermosa, está lo máximo la chiquis Rivera y bueno, en lo que encuentran a las chiquis Rivera quiero decirles que ayer la máscara rompió récord. ¿Quién es la máscara? Que fue el final de esta serie que salía todos los domingos, tuvo nueve millones de televidentes que la vieron. Nueve millones, setecientos sesenta y cinco mil, casi diez millones. Casi diez millones que la vieron, mientras que Masterchef en TV Azteca, que es el programa más visto en TV Azteca, tuvo tres millones novecientos veinticuatro mil personas. La máscara superó a Masterchef por más de ciento cuarenta y ocho por ciento y estos son datos de Rich. Está increíble, la verdad es que pienso que muy merecido el rating de la máscara porque fue un programa que nos puso a pensar a todo mundo, ¿no? Nos tenían con el suspenso, los disfraces estaban increíbles, la producción estaba increíble, los jueces, o sea, Yuri se veía fantástica, me encantó. ¿Cuál era tu personaje favorito? Fíjate que el que ganó. ¿El que ganó? El camaleón Badir Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, me encantó, también me encantó la lechuza, que era Pati Manterola, la cebra, que era Mario Bautista. Ese es el que ganó el camaleón. Yo le atiné a Badir y a Mario Bautista, juraba que eran ellos. ¿De verdad? O sea, le atiné, te lo juro. Fueron los únicos dos que yo sabía por cómo, es que fue muy evidente, cómo se movían, cómo expresaban tanto. Mira qué maravilla este Badir, cómo estaba y cómo brincaba desde el piano y cómo corría en el escenario. Los otros apenas podían con sus disfraces, sin embargo, él estaba increíble. Y bueno, el conejo fue Natalia Sosa y el monstruo era Michelle Rodríguez. Ellos fueron los cinco finalistas, aunque el ganador fue Badir Derbez. El saco de Yuri, muero de la emoción, me enamoré totalmente y ahí va cuando se quita la máscara. Quítatela, quítatela. Conejo. Quítatela, 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 conejo. Me encantó. A ver, ¿crees que alguien la adivinó? No se la puede quitar. Yo creo que no, creo que nadie adivinó el de conejo. A ver, ¿eh? Y voltea. Natalia Sosa. Natalia Sosa. Estaba increíble. Oye, pero Badir Derbez jamás olvidaba a su personaje. Todo el tiempo estaba metido en el personaje. Lo hizo increíble. Lo hizo increíble, sí. Por eso ganó, la verdad, mis respetos con la máscara. Felicidades a Clemercha. Felicidades a Miguel Ángel Fox. Felicidades a Yuri, a Adrián, Uribe, a Consuelo. A Consuelo. Duval, que estuvieron increíbles como jueces. Y la verdad, felicidades a Televisa. Me encanta. Por este gran logro que se repite a la máscara. Yo creo que ya van a ser la parte dos. Esperemos que sí haya segunda temporada porque estuvo muy bueno. Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues está con nosotros Alex Durán, que está saliendo de un samurái en El Dragón, esta serie que sale en Univisión y en Netflix de Billy Robsart. Así es. Y en esta está también Sofía Castro, Casandra Sánchez Navarro, que Casandra Sánchez Navarro va a ser la protagonista de Suga. Exactamente. Según tengo entendido, porque Tina Galindo le prometió en su lecho de muerte a Fela Pábregas que iba a escoger a Casandra Sánchez Navarro de protagonista. Pero yo creo que ese papel era para Itati Cantor. Sí. Pero bueno, también uno tiene que cumplir sus promesas. Fela Pábregas trabajó toda su vida y su sueño era que su hija, su nieta, hija de Mónica Sánchez Navarro triunfara. Y bueno, pues están dando esto porque en la serie El Dragón, ¿de qué sale, por ejemplo, Casandra Sánchez Navarro? Casandra Sánchez Navarro es la hermana del protagonista, interpretado por Ruli. Y es una chava súper drogadicta, súper... muy padre. La verdad es que es muy talentosa, Casandra. ¿Pero es papel protagónico? Sí, claro. Pero también ahí sale Sofía Castro, ¿de qué sale? Sofía Castro es una de las hackers que trabaja para el personaje de Ruli. Qué interesante. Sí, es padre. Tú eres Ishiro Tanaka, eres un samurái. Oye, es de acción. Padrísimo. Mi personaje es pura acción, es un samurái creado en la Yakuza japonesa. Está todo tatuado, ya pudieron ver algo ahí. Entonces, me dieron clases de artes marciales. Es lo que te iban a preguntar, ¿y qué tal? Si aprendiste rápido, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender? Nos dieron a Sebastián y a mí, que somos los personajes que tienen más acción en la serie, tres meses de Aikido en especial. Y a mí ya me dio clases un chavo que entrena guardias presidenciales. Entonces, era como de todo un poco. O sea, qué padre. Además, te pagaron para recibir clases de algo increíble. Claro, y me dieron cosita. Digo, no aprendí japonés, pero traíamos un traductor siempre al lado. Entonces, mi personaje de repente se aventaba palabritas en japonés. Padrísimo. A ver, salúdanos en japonés. Arigatou gozaimasu. Oye, precisamente este es un texto de Arturo Pérez Reverte que hizo La Reina del Sur. Así es. Entonces, bueno, pues está increíble esto también. Esto es en El Dragón. Y quiero decirte que es una producción de W Studios y de Lemon Film con Billy y Fernando Robsart. Irina Baeva, ¿de qué sale? Irina Baeva es el triángulo amoroso con Sebastián Rulli y con Renata Nob. O sea, ¿los protagonistas son ellos tres? Todos trabajan, haz de cuenta que es un tipo, ah, ahí estaba pasando. Es, haz de cuenta, James Bond, 007, ¿no? Más o menos la historia, o sea, es de un país. Y James Bond de Rulli. Exactamente. Y lo hace muy bien, ¿eh? Ajá. Está muy bien. Este, Renata está increíble. Entonces, todos trabajamos, haz de cuenta, alrededor de él. Y de ahí se desprenden como las historias. Se enamora de una, la otra quiere, engaña a la otra y todo el rollo. ¿Cuál está más guapa? ¿Qué pasa? Irina Baeva o Renata Nob. ¿Por qué me preguntas eso, Shani? Es todo, sí. Ay, bueno, tú también tienes tu corazón. A mí me encanta Renata Nob. La adoro. Aparte, su personal. Bueno, las dos me caen muy bien, pero la belleza como natural de Renata me fascina. Es que está hermosa. Y Irina, obviamente, es una cosa hermosa también, pero sí. Más tu estilo. Sí, es más mi estilo, Renatita. Es más tu estilo. Sí. Oye, y Sofía Castro, que como les digo, que sale en esta serie El Dragón, que ahorita nos va a decir Alex Durán un poco más de ella. Sofía Castro participó en la pasarela de Benito Santos modelando y le preguntaron del gobierno de AMLO o algo así. Vamos a ver qué es lo que le preguntaron y qué contestó. No, no. Irina, porque estás con toda la familia. Sí, estoy feliz con toda la familia, muy contenta, muy agradecida con Benito Santos por darme la oportunidad de abrir su desfile. Es una colección muy importante para él. Mami, ¿qué te dijo? Porque sabemos que no pudo venir. Me he echado muchísimas porras, pero bueno, vino mi papá, vino mi abuela, vinieron mis tías, vino mi novio, entonces muy contenta. Oye, y en esa parte, ¿cómo te sientes? Porque vimos unas fotografías que compartiste en Insta. Bien, estoy feliz, la verdad, estoy muy enamorada y muy contenta. Hace poco sacaron una lista del SAD en donde había unos condonados, en uno de ellos estaba tu mami. No voy a hablar de nada de ese tema. No voy a hablar de nada de ese tema. O sea, le preguntaron que si le habían condonado los impuestos. Es que sacaron una lista de todos los que les perdonaron los impuestos. Y ahí habían puesto a Angélica Rivera y a 100 más entre ellos, a José José, Juan Gabriel. O sea, y a mí, nada. Y nosotros seguimos. Oye, le preguntaron a ella, oye, salió la lista de los condonados, dijo, de eso no va a hablar nada. Yo hubiera dicho. Pero pienso que algo hay ahí, porque el que nada debe, nada te, me hubiera respondido. O sea, es que no me los condonaron, tengo que pagarlos como cualquier persona. Es que no es a ella, es que es a su mamá. Por eso, pero hubiera dicho. Yo hubiera dicho, pregúntale a mi mamá, ahora sí que pasa a ver. Claro. Y todos creen que yo le he revisado la historia. ¿Sabes qué? Conozco perfecto a Sofía, la quiero muchísimo. Nos hicimos muy buenos amigos en la producción. Y de verdad que la está, o sea, es un tema también que la pasas gacho, ¿no? O sea, porque pues ella también. ¿Qué? ¿Qué? Es que ella. Es que le preguntas, es que tu mamá. ¿Y yo qué, güey? Y mi papá, ¿yo qué? O sea, ¿sabes? Y tu padrastro. Y tu padrastro, ¿verdad? Y que si dejó el otro a la otra. Y es que tú, porque tu mamá es. ¿Y yo qué? ¿Sabes? Entonces, un día platicábamos y me decía, la verdad es que el, o sea, la gente cree que yo. Soy la responsabilidad. Y yo. Pero te voy a decir, en esta vida, desafortunadamente, los hijos pagan los errores de los papás. Pero los papás también pagan los errores de los hijos. Sí, está bien. Qué fuerte. O sea, hay papás que son una maravilla, como un manzanero que ha trabajado toda su vida con decencia, con todo. Y tiene uno de tantos hijos, andaba ahí de borracho, de drogado, y todo el día le decía. Y él decía, es que no me apoya, tirado en la calle. O sea, o como los hijos de Cantinflas que se drogaban y vivían en la calle y entonces decían, es que el papá es muy malo. O el papá provocó que, sí, está gancho. Pues sí, no es justo, pero, ¿qué crees? Que en la vida no hay nada justo, ni justo cierra. Pero el dragón, ¿dónde la podemos ver? El dragón no se la pierdan. Estamos en Univision, 10 de la noche, 9 centro. Por favor, la gente de Estados Unidos. Sí, de lunes a viernes. La gente de Estados Unidos que está esperando que salga en Netflix a Estados Unidos, no esperen. No va a salir en Netflix a Estados Unidos. Nada más está en Netflix en todo el mundo, excepto Estados Unidos. Ahí está en Univision. Creo que compraron los derechos, Univision, y se van a quedar con ellos. Oye, ¿cuántos capítulos son? Netflix la dividió en Univision, va toda corrida, son 82 capítulos, pero Netflix la dividió en dos temporadas. Hay 38 ahorita y después vienen otros 44, creo que en febrero más. La segunda parte, pero dime dónde se grabó. Se grabó en México, se grabó en Japón, se grabó en España, en Miami y en Los Ángeles. ¿Tú fuiste a Japón? No. Oye, y soy el único personaje japonés y no me llevaron a Japón. ¿A quién llevaron a Japón? Llevaron a Ruli, llevaron a esta Zuleika, que es la chava que sale ahí en el jacuzzi, y a él que es nuestro sensei, se llama Tadamichi el personaje. Ahora, una pregunta que creo que es importante para Ishiro Tanaka. Sí, señorita. Es tu nombre. ¿Tú tienes algún origen? Bueno, tu nombre es Alex Durán, ¿no tienes origen coreano? Nada, nada, nada. Solamente un poquito los ojos achalados, pero no tengo nada que ver. Uy, pero es impresionante cómo se transforma en un japonés. O sea, es impresionante. Bueno, tiene unas fotos en Instagram, chéquenla. Sí. Alex Durán, actor en la que... Hay una en la que se parece hasta con suelo. Está increíble, no manches. Está padrísimo poderte transformar, la verdad es que sí. Oye, ¿y el maquillaje? ¿Cuánto tiempo te invierten en esa transformación? Siete horas se tardaban. Oye, ¿y un previario? Una pregunta, porque ahí está Sebastián Ruli. Ajá. ¿Angelico ayer iba con él a los estudios a verlo? Fíjate que yo me crucé con Angelico unas cuatro o cinco veces. Sí, pero cuando podía... ¿Pero cuánto tiempo duró la grabación? Nueve meses. Muchísimo. ¿Y ella fue cuatro veces? No, no, que yo me la crucé, porque no grabamos siempre. Pero acuérdate que creo que Angie acababa de terminar... Este... Amar... La que hizo ella, ¿cómo se llamaba? No sé, acababa de terminar una novela. Entonces justo cuando ella acabó, nosotros estábamos arrancando. Y este... Pero sí, yo me la topé ahí en el... ¿Y se fue a Japón y ya con... No, creo que no. No, creo que no. Oye, y creo que también es importante decir, cuando a ustedes los viajan a algún lado, porque a algún lado sí te viajaron. Sí, claro. ¿Te llevan con tu pareja? ¿Puedes llevar a alguien o no? No, o sea, tú lo puedes llevar, pero bajo tus... Ah, tú lo pagas. Claro. Claro. O sea, yo tengo mi habitación, a nosotros nos llevaron a la playa, estuvimos en Mazatlán, estuvimos en Huatulco, estuvimos en Puerto Vallarta. ¿Pero no te pagan el avión? Sí, ellos pagan todo. ¿A ti? A mí. ¿Pero no a tu pareja? No, no, no. ¿Y eres casado, soltero, mi querido... ¿Estás casado desde hace nueve años con una niña de cinco años que acaba de cumplir años? ¿Con una niña de cinco años? Ajá. Ah, bueno, pero no estás casada con la niña. No, con la niña no. Estoy casada con la mamá. ¿Y la mamá es actriz? No, la mamá no es actriz, la mamá es comunicóloga, la conocí hace quince años, justo cuando iba saliendo del CEA de estudiar. La conocí y dije, esta es la mamá de mis hijos y ahí me quedé. Qué padre. ¿Vas a tener más hijos? Fíjate que no creo. Yo estoy todos los días, sigo intensiando, pero como no somos de aquí, Shanique, o sea, yo soy de San Luis Potosí, mi esposo es de Chihuahua, no tenemos familia, no tenemos nada. Es muy complicado. Es muy complicado. No digo con quién dejarla. Cuando nos pasó algo súper fuerte, cuando Vale tenía dos años, a mí me tocó irme a Colombia a grabar una serie que se llama Alias JJ y estuve tres meses allá. Sí, el JJ, me fascinó. ¿Y quién era yo? ¿Edgar, el mexicano? ¿Quién lo saca de la cárcel? Claro, claro, el mexicano, ¿y quién le hacía las fiestas con tequila? Exactamente. Bueno, ¿y qué les pasó de fuerte? Nos quedan treinta segundos. Me fui a Colombia, estuve grabando y como en las tres semanas primero, Vale me dejó de hablar dos semanas, no quería hablarme, o sea, fue como un rollo de mi papá se fue, mi papá no me quiere, mi papá. Y le di una alergia y se fue al hospital. Y estuvo horrible, estuvo tres días internada, yo me quería morir en Colombia, del otro lado del mundo, horrible. Y entonces fue como mi esposa me dijo, Alex, no me hagas esto otra vez, ¿sabes? Claro. Es complicado. Bueno, pues él es Alex Durán, él es Ishiro Tanaka, el samurai. Samurai. Criado por una japonesa. Por la yakuza. No deje de verlo, gracias Alexito. Gracias a ustedes hermosas, no se pierdan el dragón. El dragón, ay, que me sale el fuego. No se vayan, ya volvemos. Este grupo se llama Rebel Cats y está compuesto por el padre Vincent Van Rock para servirle. Vincent Van Rock y por Vince el hijo. Así es, hola. Que por cierto, el hijo está todo tatuado, el cuello, los brazos, las manos. ¿Eso decidiste hacerlo tú? No, mi papá, de hecho. ¡Órale! Yo toda la vida quise tatuarme desde, no sé, más chavito, adolescente y ya fue cuando empezamos Rebel Cats, hace casi 15 años, que mi papá me dijo, oye, si nos tatuamos. Y pues fue hace casi, hace como 14 años, vamos a tatuarnos y el primer tatuaje que nos hicimos fue el logo de la banda, es un gato con unas flamas y unos dados. Y nos hicimos el tatuaje pues el mismo día y pues mi mamá, bueno, casi se muere de ahí, de un infarto. ¿En serio? Pero cuando te tatuaste las manos completas y todo el cuello, ¿qué dijo tu mamá? Pues no, ya después del primero vino el segundo, el tercero y pues ya más bien se acostumbró y también mi papá se siguió tatuando, entonces bueno. ¿Quién tiene más tatuajes? Yo poquito. ¿Cómo el hijo? Yo. Nada más. Tú. Tres. Él tiene tres, yo tengo, quién sabe cuántos. Tú tienes como un millón. Un millón. Oye, antes de seguir con los Rebel Cats, quiero decirles que el güero castro le preguntaron que qué onda con su hija, con Sofía Castro, que ahora que ya tiene novio, cómo ve al novio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que contestó el güero castro. Ya me lo presento. Esta es una costumbre que hay entre las riberas y ustedes. Pues mira, más que costumbre, pues es la mayor de mis tres hijas. Claro. Y pues es algo como que vamos a aprender en la vida. Bueno, tengo que ir a ver a mi hija. Tengo que ir a ver a mi hija. Y ella dijo, bueno, pues vamos aprendiendo. Ni modo, ni modo que se queden a vestir santos, ¿verdad? Sí, no, ni modo. El papá tiene que siempre apoyar, siempre y cuando sea una buena opción. Y creo que ella ya se lo presentó. Entonces, están haciendo las cosas bien. Y aparte, ella ya está grande. Dijera, tiene 12 años, pero no. No, ya, a pesar de que ella está grande, se lo presentó. O sea, tuvo la tensión de pedir la aprobación de su papá. Y eso me parece muy bien. Muy bonito, muy bonito. Sí, se nota que yo quiero mucho a Sofía. Yo la conocí actuando al lado de Elena Rojo y de López Tarso en el cartero. Y la verdad, me cayó, es un encanto. Y bueno, le preguntaron a Maricha Rivera, la hermana de Angélica Rivera. Sí, Angélica Rivera tiene novio, la primera dama. Y esto es lo que dijo la hermana de nuestra ex primera, de la gaviota. ¿Para que doña Angélica Rivera regrese a los escenarios, a los sets de televisión? No, fecha como tal, pero hay varios proyectos. ¿Como cuáles? Si nos pueden adelantar un poco. Pues ella ya tendrá oportunidad de decirles con mucho gusto. ¿Qué pasa la televisión? Pero doña Angélica ya tiene una pareja, ¿no? No, no, no. No, pues es que eso se... A mí no me lo han presentado. Recientemente esta situación de la segunda otra Casa Blanca que publicó un medio de comunicación, ¿ella dirá algo? Tal vez hace caso omiso de esta situación. En su momento yo creo que sí hay oportunidad y es necesario dar algún tipo de explicación. La sacaron en una lista de algunos famosos que en sexenios pasados les habían condonado impuestos. Ella le comentó algo, es verdad, es mentira. Yo preferiría no hablar del tema. Yo creo que si hay necesidad de aclarar alguna situación, ella lo hará en su momento. Pero regresará a una serie, telenovela... Pues que sea sorpresa, ¿no? Y al lado de la hermana de Angélica Rivera, que es Marisa Rivera, estaba la mamá. Sí, estaba la mamá. Y a ella no le preguntaron nada y ella se veía que se moría por decir algo. Como que sí quería decir algo. Igual ella se chismeaba algo. Lo que sí creo es que como le preguntas a la hermana sobre los impuestos del hermano. Claro. O sea, es como si le preguntara a mi hermano o a mí de los impuestos de mi hermano, pues imposible saber. Y la otra cosa es que también veo en chino que después de haber andado con un presidente, que lo conoció y se enamoró de él siendo gobernador del estado más grande de México, del estado de México, y luego fue, se casó antes de que fuera presidente o durante. Sí. Y lo veo en chino que pueda volverse enamorada. ¿De quién se enamora después de un presidente? No. De otro presidente, de otro país. Bueno, que Priscila, Priscila Presley, le puso el cuerno a Elvis con el maestro de karate. Entonces, bueno, tienes a Elvis y le pones el cuerno con el maestro de karate y dices, qué bárbaro. Pero un ratito, pero nunca se divorció por él. Ah, no. A ella la divorciaron. Más bien. Más bien. Pero desde entonces, casarse, casarse, creo que no se ha casado Priscila, ¿o sí? No, creo que no, no. Bueno, al menos no anunciaban ahí. ¿Es que con quién te casa después de Elvis Presley, de los vídeos del presidente? Oye, Peñañito ya lleva novia y ya va muy rápido. No, no, no. Sí, pero precisamente aquí están los Rebel Cats, Vincent y Vin. Y ustedes son casados, solteros, donde se van a presentar. Divorciados. Divorciados, casados. Casados y, pues vamos a estar, ayer estuvimos antier en el Tecate Comuna, en Puebla, festivalazo. Este, pues un saludo a toda la banda de Puebla, estuvieron increíbles. Y ahorita tenemos el 360 Revolution Fest, esto es el 26 de octubre en Tlanepantla, en un lugar que se llama La Fábrica, pues ya están los boletos disponibles en boletia.com, creo, y pues nada, ahí nos vemos. Está buenísimo el cartel, un cartel internacional, con muchas bandas que tengo muchas ganas de saludar, de ver y pues nada. ¿Y en esos festivales les pagan o es como que todos van? No, gracias a Dios, gracias a Dios. No, gracias a los promotores que nos pagan, sí, y a la gente que va, ahí está el cartel. No, gracias a la gente que va y que paga los boletos, los promotores pueden contratarnos, claro, pues imagínate de qué vamos a vivir. Oye, va a estar María Daniela, ¿no? Sí, un saludo a Dani que también estuvimos antier, antier echando fiesta. Canta Tecno, ¿no? Sí. Tecno. Oye, pues es lo que iba a preguntar, ustedes son una banda de rock, ahí se conjugan varias bandas de todo tipo. Sí, de diferentes géneros. Sí, hay hip hop, hay como dices, tecno, hay punk, hay ska, hay rock, hay rock urbano, hay rockabilly, como tocamos nosotros. ¿Qué quiere decir rockabilly? Rockabilly es lo que tocaba Elvis Presley al principio de su carrera, como Billy Cash, digamos que es como hermano gemelo del rock and roll, o sea, un género que surge a mediados de los 50's en el sureste de Estados Unidos, que a diferencia del rock and roll, el rockabilly está un poco más inclinado hacia la música country. A ver, yo tengo una amiga que le encanta ir a las fiestas de música country. Ah, me encanta. Y en México hay fiestas de estas, en Estados Unidos hay muchas en el sur, en Texas, aquí también, ustedes vienen acá. Sí, somos de la Ciudad de México, pues no, y por eso hace 14 años, casi 15, dijimos, ¿por qué en otras partes del mundo está pasando esto? Porque hay festivales de rockabilly, porque hay muchas bandas de rockabilly, porque los pioneros del rockabilly, hay muchos que siguen grabando discos, que siguen en los escenarios, ¿por qué no está pasando esto en México? Tenemos que hacer que pase, y afortunadamente pues ahí estamos. A ver, un cachito de la canción de rockabilly, que se llama, ¿cómo? No sé cuánto trajeron. A ver. Puro coñazo. Cañonazo, cañonazo, cañonazo. Sí. ¿Qué dijiste? Cañonazo. Puro coñazo, no, no, no. Cañonazo. Censurado, censurado, a ver, puro cañonazo. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Sí, a ver, pónganos alguna canción de rockabilly, de los Rebel Cats, vamos a saber cómo suena el rockabilly. Ahí la que tengan. Si no, no sé, corren a nuestro canal de YouTube, que es Rebel Cats de México. Sí, somos los fundadores del grupo. ¿Y cuántos años tiene este género? Bueno, desde los 50, desde los 54. No, pero en ustedes. De nosotros, nuestro grupo empezó en el 2005, ya tenemos 14 años. El año que recumplimos, 15, esperamos que estén en la fiesta de nuestros 15 años. Muchas gracias. Oye, bueno, pues tenemos algún pedacito de canción de rockabilly, sí o no? ¿Y cómo las podemos encontrar en redes sociales para mirar más su material? Acaban de empezar en Instagram, ¿no? Sí, apenas, es que eso ya fue cosa de la desquera. O sea, antes mi cuenta personal era la de la banda y ya después la desquera me dijo, no, o sea, es que haz la cuenta de la banda y sube tus borrachadas en tu cuenta personal. Claro. Ya fue que apenas... O sea, ¿te gustaba el trago? ¿A quién no? A mí no. La verdad. Ah, bueno. Y su papá contento, ¿verdad? No, pues ya qué. Y su papá toma con él. A ver, un cachito de rockabilly. Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar, al llegar, no lo puedo aceptar, que hoy te fallo, si me te ves un cuarto de mi pantalla, si córranme, yo no quiero, no quiero cobrarme, solo quiero que tú te quedes aquí. Hoy mi cuerpo necesita de ti y saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tus besos, tu sonrisa, en tu cadera. Bueno, pues, ahí acompañaron a Panteón Rococó. Bueno, es que esta canción viene en un disco que hicimos tributo al rock en español de los noventas, y pues la dosis perfecta de Panteón Rococó se me hace una canción fundamental y dispensable en la historia del rock en español de los noventas. Hicimos la versión. Hicimos nuestra versión de ese gran tema, Panteón Rococó participó en el video, hemos colaborado juntos muchas veces, nos hemos ido de gira y... Y bueno, pues gracias a Vincent y a Vince de Rebel Cat, gracias a Michelle Díaz, preciosa, y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo, que Dios me los bendiga, hasta mañana.